¿Se acuerdan de uno? Un primero de noviembre del año 1955, Cartagena recibió un regalo del cielo llamado Álvaro José Arroyo González Elloe. ¡Dice! Homenaje al más grande, Álvaro José Arroyo González, mi compadre Elloe Arroyo, de verdura. De verdad que esta es una canción que sabe a Elloe, a Elloe Arroyo. Todos lo estamos haciendo con el corazón, todos queremos rendirle el tributo y el homenaje que se merece la persona de Elloe Arroyo, el rey del carnaval. Una persona como Elloe Arroyo, crear un ritmo, un género, ya se debe considerar un genio. Él en su locura fusionó tres. Es, mira tú, estamos hablando del planeta Tierra, África, el Caribe y Colombia. Y logró funcionar un género y logró un ritmo tan bailable, tan pegajoso como el Juezón. Podemos hablar que era solamente esa amalgama de cosas que él en su corazón y en su mente creaba, sino que también el chandé, que fue más parte del folclor, pero él lo enmarcaba de una manera diferente. De pronto el Juez con sus ideas, muchachos, esto va aquí así, esto va aquí así, los tapones van aquí así. Y de pronto, recorta el tema y lo tira como para algo africano. El tema lo parte. Esos ritmos los dictaba él. Entonces nosotros se los bajábamos a tierra, le cogíamos la idea y lo pasábamos y armábamos las canciones. Podía viajar de un ritmo a otro de la manera más natural. El rey del carnaval, el Juez Arroyo. Juez, Juez, el rey del carnaval, el rey del carnaval, el rey del carnaval, el rey del carnaval. Estuve una vez con el Juez en Palenque cantando, que le estaban haciendo un homenaje al Juez, cantando con él el piano de Dolores. La gente salió a gritar, Juez. Para mí lo voy. Para mí significó mucho, mucho, porque Juez fue un personaje que fue reconocido aquí en todas partes. Y amigos hasta morir. Mi papá gozaba de mucha magia, de mucha creatividad para componer. De los valores más importantes en él fue el ser humilde. Desde el primer día que lo conocí hicimos una química. De verdad que hicimos química. Hicimos un equipo de trabajo, verdad, que no funcionó. Y yo digo, yo digo el 200%, el 100%. Siempre le dije que él era como mi hermano mayor. El mayor le decía que él era como un padre para mí. Y me decía, respetame, tu hermano. Porque él decía que nuestra diferencia era de 10 años. Reemplazar a Juez era imposible. Era como tratar un poco de seguir los caminos que él había logrado y trasegado con fruco y sus tensos. Tengo unos recuerdos hermosísimos, bellos recuerdos en mi alma y en mi corazón con Juez. Como un héroe, porque fue la primera persona que con nuestra música colombiana empezó a recorrer todo el mundo. Él lo llevaba todo en la cabeza, lo indicaba. Entonces hacíamos unos ensayos ahí, hacíamos unos ensayos y él todo lo llevaba en la boca, lo dictaba y nosotros seguíamos ahí. Juez para mí fue un gran hombre, fue un gran autor que cantó todo bien. A mí la canción me parecía fantástica porque no hablaba de la ausencia de Joe, sino que hablaba de esa presencia que sigue aquí. Cuando suenan los tambores en el arreglo magistral del PIN, siento que cuando entran los tambores y entran las trompetas y entra el ritmo, entra todo el mundo, siento como si Joe estuviera ahí, como si eso fuera una continuación de la obra de Joe Arroyo. Lo más bacano de esto que está pasando es que yo siento que él está vivo, o sea, para mí él está aquí. Esta canción va a quedar muy linda, muy bonita, muy acogedora y va a sonar bien. Esta canción es un chande que sabe a Joe Arroyo, el que la escuche, el que la vaya a escuchar por ahí, el que la escuche enseguida, vas a pensar que Joe Arroyo está ahí. ¡Viva Joe Arroyo! Barranquilla lo convirtió en un barranquillero más, lo convirtió en un representante de nuestro carnaval y de la esencia de nuestro folclor, y él prácticamente se apoderó de eso y la gente lo apoyó. El carnaval de Barranquilla era un carnaval que se expandía por el mundo, no solamente por Colombia y para Colombia, era que salía de Barranquilla para Colombia y se extendía para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Entonces, esta canción creo que va a ser emblemática, como todo lo de Joe Arroyo. Este carnaval va a estar impregnado de Joe Arroyo. Toda Barranquilla siente el deseo de rendirle el tributo a Joe, que es el primer carnaval que no va a estar con nosotros. Que le agradecemos la herencia que nos ha dejado. Éxito del carnaval. Para los carnavales a la gente le va a gustar mucho. Rey del carnaval. Viva Joe Arroyo. Bueno, yo espero que a todo el mundo le guste este trabajo que se hizo con mucho cariño. Los que cantan, bailan y gozan tu música. Y todos los que tuvimos el privilegio de estar a tu lado en los grandes momentos, te decimos en una sola voz, gracias Joe. Gracias. 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 Gracias.